You know it's Black Hawk and the motherfucking track I know it's Black Hawk and the music when I'm here So the audience has lost my own Johnny Johnny I love you I'm a God Newman I'm a This vai man My jazz My jazz TRIPS My soul y 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